Hola, soy Cintia de Life for Spanish y os voy a contar ahora esta historia, pero esta vez la víctima fue Gordon. Pues nosotros trabajábamos también, es que teníamos muchos trabajos, trabajábamos por las tardes, noches, en un instituto en Darlington y dábamos clases de español. Gordon, otro chico que era español de Valencia, y yo. Y un día, antes de entrar justo a la entrada del instituto, estábamos Gordon y yo hablando, y este chico nos dio un susto, y dijo, ¡wow!, por la espalda, ¿no? Y Gordon se asustó. Yo me reí, y Gordon, su reacción fue decir, casi me corrí, ¿vale? Entonces, yo, dije, ¿Gordon? Claro, es que pensé, ¿qué dices? Y el chico, hizo, ¡ah, ja, ja, ja! Se rió como, ok, that was weird, ¿no? Y claro, ya, yo, impactada de la respuesta de Gordon, y yo, ¿Gordon? Y Gordon, ¡jajaja, jajaja! Vale, pues, entramos a nuestras clases, cada uno en su clase, y al terminar las clases, cuando estábamos en el coche, le pregunté, ¡Gordon, ¿por qué dijiste, casi me corrí? Y él, ¡oh!, porque, I nearly ran off, because I got a fright, y le dije, that's not what you said, you said, I nearly ejaculated, casi me corrí, casi me corrí. Una cosa es, correr, o salir corriendo, que es lo que Gordon quería decir, salir corriendo, to run off, y otra cosa es, correrse, in reflexive, which can also mean, to ejaculate, so he said, I nearly ejaculated, a nuestro amigo. Así que ahí Gordon fue la víctima, gracias a Dios, y aprendió la diferencia entre correr y correrse.